Si les hace caso, ustedes tienen también el criterio sine qua non, que sería la glucosa de ayuno alterada o la intolerancia a la glucosa, o la diabetes o la presencia de hiperinsulinemia en condiciones de no intolerancia a la glucosa, pues el tiene glucosa de ayuno alterada cuando menos, y muy probablemente intolerancia a la glucosa, porque ya va, simplemente no sé si tiene este porque no le metí el índice cintura cadera, porque a lo mejor ya expresaron cintura cadera si lo tiene, pero no tiene más de 30. Entonces, dándole el beneficio de la duda, tiene 1 más 3, porque también tiene microalbuminuria, que la OMS lo pone. Entonces, es un síndrome metabólico por los 4 costados, por lo que quiera que lo vean. Y no es nada raro, porque después de los 50 años, más de la mitad de la población mexicana en el año 93, tiene el síndrome metabólico, son los años que estamos viviendo, por supuesto que más mexicanos que tenemos síndrome metabólico después de los 50 años. ¿Y qué porcentaje de los pacientes que tienen síndrome metabólico en México son diabéticos? De acuerdo a la encuesta, ustedes pueden ver que si seguimos el criterio del INSS-KDF3, del total que se encontraron con síndrome metabólico, que fueron 27% de los mexicanos de 20, 60 y de menos de la OMS, 21.4 no eran diabéticos, pero sí lo eran el 20% de estos, es decir, el 5.2. Siguiendo el criterio de la OMS, para diagnosticar síndrome metabólico, menos mexicanos salen con síndrome metabólico. Por una razón, porque en este trabajo el doctor Aguilar decía que para diagnosticar síndrome metabólico había que tener la exulina por arriba de la percentil a 75, eso nos dice la OMS, pero al ponerle una exigencia tan grande para el diagnóstico en este trabajo de Aguilarse a los 5 colaboradores, pues entonces salen muy poquitos con síndrome metabólicos, se tomaron a la mayoría de los que salen del INSS-KDF3. Pero ¿qué pasa al hacer eso? Un porcentaje mayor de ellos, 4.4 son diabéticos, 9.2 no son diabéticos, el 33% son diabéticos, Aquí nuestro paciente, levántate la mano y le diga que es diabético. Nadie dice que tiene un poco, bueno, vamos a ver, pero sí tiene mucho riesgo de desarrollar diabetes, vean ustedes el riesgo relativo, de acuerdo al criterio del INSS-KDF3, él tiene 6 veces más, estos son los intervalos de confianza, y de acuerdo al criterio de la OMS, que él también lo tiene, tiene 7.2 veces más de riesgo de desarrollar diabetes que quien no deja síndrome metabólico. Y tiene un 3 veces más de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Tiene enfermedad cardiovascular en este paciente. Vean una cosa que es muy importante, porque dijimos que de acuerdo al criterio del INSS-KDF3, el paciente tenía 4 elementos, y ustedes pueden ver aquí el cociente de riesgo para mortalidad por enfermedad arterial coronaria ajustada a múltiples variantes, de acuerdo al número de factores de riesgo de componentes del síndrome metabólico. Si el comparador es el que no tiene ningún elemento del síndrome metabólico, que creo que de esos en México no hay. ¿Ok? Sería 1 el riesgo. Contener un elemento del síndrome metabólico aumenta 12%, contener 2 aumenta 32%, contener 3 a 60%, contener 4 ya se duplica el riesgo, contener 5 se va a más de 3 veces el riesgo. Entonces, si juntan ustedes todos los síndromes metabólicos positivos contra los síndromes metabólicos negativos, sería 1.5 veces el riesgo. Pero nuestro paciente caería aquí, en la parte de allá, cuando está inclinándose la tarde. Esta no la vamos a aplicar. A ver, ¿quién de ustedes le pediría una curva de tolerancia oral a la glucosa a un paciente como él? Levanten la mano. Los manos pueden lavar. Bueno, como 5. Fíjense nada más. ¿Cuántos factores de riesgo tiene él para desarrollar diabetes? La edad la tiene. Un hermano es diabético. Tiene una glucosa postraniada a los 90 minutos de 189 si es plasmática. En el ayuno la tiene alterada. Tiene síndrome metabólico por los patos postados. Tiene microalbuminuria, creatinina, endorina alterada, índice de brazo-calón, malísimo. Y sabemos que tener mutilación reactiva alta es otro factor de riesgo para desarrollar diabetes. Después no se me preguntan. ¿Quién le pediría una curva de tolerancia oral a la glucosa? ¿Quién le pediría una curva de tolerancia oral a la glucosa? ¿Quién le pediría una curva de tolerancia oral a la glucosa? Pero yo no nada más se despido con los medicamentos, también despido eso porque no entiendo está. Entonces, levanta la mano y te diga que tienes diabetes. Vamos, ahora sí hasta el manito de carna. Entonces, ya vieron por qué le llamé a la plática metapartosis. El paciente llegó porque era un hipertenso bien controlado que le doy a la presión izquierda. Y él decía que era un hipertenso bien controlado. Ya el pobre Juan de Fernández decía, ya nada más falta que me diga qué agencia funeraria voy a ir. Vean ustedes, de acuerdo a los datos mexicanos, cuando se hace la ENSA 2000, hay diabetes en 16% de los hipertenso de la encuesta. Cuando estas personas son reencuestadas en promedio tres años después, casi todas las mismas personas, 30% se habían convertido en diabéticos. Digo, ya que eran diabéticos, eso quiere decir que aparecieron 5% por año de los hipertensos de la ENSA 2000. 5% por año se convirtieron en diabéticos. O sea, mexicanos hipertenso, alto riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué nos enseña este paciente? Nuestro paciente es útil para demostrar cómo los pacientes hipertensos se convierten en diabéticos mientras son tratados de la hipertensión, por no decir, de abajo, de nuestras narices, en lugar de ser atendidos integralmente. Este trabajo es de aquí, de la doctora Alvarada y del doctor Gerberto. Pero estamos hablando del año 98 cuando hacen un seguimiento de los pacientes por 15 años, si no me equivoco son pacientes de la clínica de hipertensión del Seguro Social. Y entonces, deliste. Vean ustedes, a los diabéticos que no eran hipertensos, o a las como les aparece la hipertensión, y a los hipertensos que no eran diabéticos, ¿cómo les aparece la diabetes? Hace 20 años, porque estos son los que empezaron hace mucho oro. Si ustedes lo anualizan, se puede decir que aparece hipertensión en diabéticos 4.36 por pacientes por año. Y la diabetes en hipertensión no fue el 5% que dice la Renata. ¿Por qué no fue el 5% que dice la Renata y solo el 1.23? Porque Renata es una encuesta poblacional y muchos de esos pacientes no se están tratando. Y estos todos son pacientes que están siendo tratados. O sea que podríamos decir que solo he hecho vida al médico, reducción de vida, de aparición de diabetes en miércoles. Pero de todas formas es un índice de conversión muy alto, y repito, es de hacer. Si esto se publica en el 98, estamos empezando, son pacientes que se empezaron a observar por ahí del año 80. ¿Qué pasaría con nuestros hipertensos ahora que son más obesos y más deslipidémicos? Si hicieran el mismo trabajo con los doctores ahorita, a lo mejor esto ya no es el 1.23 y es más del 3% o 100. Entonces, ser hipertensos, alto riesgo de aparición de diabetes en México. Nuestro paciente que está entre los 65 a 69 años, sirvió como paciente de Renata, nada más que los hipertensos mexicanos de Renata, el 30% del grupo de edad de él son diabéticos. Pero vean lo más importante, es que la mayor parte de los hipertensos no son los más viejos. Nuestro paciente entonces tiene síndrome metabólico y diabetes. Si el paciente que no tuviera ni síndrome metabólico ni diabetes fuera el riesgo 1 para mortalidad total, este ya tiene 2. De mortalidad cardiovascular ya tiene 2.42 y de mortalidad cardiovascular ya tiene 2.87. Entonces, ya tiene un alto riesgo cardiovascular. A ver otra vez otra pregunta. ¿Considera usted que el paciente que vino por ser hipertenso tiene daño a órganos blanco por hipertensión arterial? ¿Tiene angiosclerosis? ¿No reúne los criterios de diagnóstico de hipertrofia particular izquierda por eléctrico para ver la imagen digestiva de los montajes muertos? ¿Tiene microalbuminuria creatinina alterada, índice de talón brazo femal y una altísima potencia reactiva? ¿Tiene daño a órganos blanco? Ahora ya nosotros somos nudos, hubieron nudos que no dijeron nada. Vamos a ver, nuestro paciente, si lo viéramos con las tablas de la sociedad de hipertensión de bronquia, gracias.